Hola, llamaste a Ángel, pero si quieres puedes llamarme Ángel. Déjame un mensaje y saldremos a divertirnos, ¿ok? Ah, hola, soy Ángel. Si me llamas porque quieres salir, me encantaría, pero... Tú pagas, porque la verdad no tengo ni en qué caerme muerto, ¿entiendes? Ja, ja, ja. Ah, luego hablamos. Van a ver lo que es saber moverse. ¡Gente bonita! ¡Miren! ¡Hey, hey, Ángel ya está aquí! Ok, ok, animemos este lugar. Pienso dejarme llevar, ¿sabes? Listo para romper corazones y hacerlas volar. No es solo cuestión de talento, hace falta pasión. Ok, miren cómo me muevo. Por favor. Tengo una reputación que mantener. Tendré que esforzarme para que salga mejor. Tendré que esforzarme para que salga mejor. Con esa actuación no me van a dar ni un punto. Así no voy a conseguirlo. No tengo palabras. ¡Uh! Esto perjudica mi imagen. Mis disculpas a esta gente bonita. ¡Ah! ¡Hey! ¿Qué fue eso? Por favor, qué desastre. Esta noche no estoy al 100%. Puedo hacerlo mejor, pero bueno. Ok, ok, no está mal. No estaría mal practicar, ¿no crees? Bueno, es mejor que nada. A lo mejor debería practicar un poco. Mi corazón late a otro ritmo. No he estado mal, ni bien tampoco. ¡Yeah! Soy lo mejor, insuperable, el mejor. Adoro la buena música. Dame más. Soy bueno. En verdad, muy bueno. Ajá, ajá. Hago que parezca fácil. Ja, ja, ja. Yeah. Mi estilo, elegante y bello. Tengo estilo y también corazón. ¡Súper! ¡Ajá! ¡Eso! Así es como se hace. ¡Ja! Sí. Ya sabes que me gusta. Por eso dicen que soy el mejor. ¿Entiendes? Pero cálmate, amigo. Ya sé que soy alucinante. ¡Oh, sí! Ligero como una pluma. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Es hora de empezar a divertirse! ¡Ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Bum! ¡Ese soy yo! ¡Ven y mírame! ¡Yeah! ¡Imposible ser mejor! ¡No tengo rival! Hola, estás llamando a la señorita Aubrey. Si quieres ser mi amigo, deja tu solicitud con todos tus datos e información detallada sobre tu personalidad y explica por qué eres bueno para llevarte bien conmigo. ¡Chao! Hola, este es el número privado de la señorita Aubrey. Si eres Emilia y quieres hacerme otra broma, no tiene gracia. Si eres otra persona, deja tu mensaje. Gracias. Hoy alguien tendrá envidia. Tengo talento. No se niega lo que es verdad. ¿Alguien puede poner mi música? ¡Hello! Esto no debe ser un problema para alguien de mi calibre. Me he perfeccionado mucho. Ah, te voy a enseñar lo que me hace tan especial. ¿Peinado genial? Sí. ¿Aptitud y talento? Es obvio. Esto está muy fácil. Te voy a enseñar lo que me hace tan especial. Ok, eso no fue mi culpa. Yo nunca fallo. Ah, ok. ¿Quién está a cargo aquí? Estoy furiosa. Es envidia. No hay otra explicación. Seguro que siendo tan linda se me perdona todo. Inaceptable. Eso es un chiste, ¿no? Esto es ridículo. Yo jamás me equivoco. No sé a quién culpar por todo esto. Es mejor salir a caminar antes de que diga un mal comentario. No puedo ser siempre perfecta. Solo casi siempre. Un poco más de práctica ayuda. Yo supongo. No puse mucha atención, la verdad. Superan mi perfección. Si no me dan puntos, es probable que se mueren de celos. Esa fue una cortesía para los competidores. Fallar no es una opción. No importa si soy muy buena. Yo creo que también necesito practicar. En realidad es sencillo cuando se parecen a mí. ¿Ves? Es la razón de mi confianza. Ser excelente tiene sus pros y sus contras. No hay muchos que se parezcan a mí. Es triste, pero cierto. Espero algún día competir con alguien más apto. Traten de controlar la envidia. Estoy confundida. ¿Cómo lograrán mejorar? Belleza, mente, talento. Solamente algunos compartimos eso. Tú puedes hablar de mí, pero sigo siendo buena. Pueden ponerse en hilera si quieren mi autógrafo. Si quieres, intenta superarlo. No lo creo, pero inténtalo. A veces hasta me sorprendo a mí misma. Suerte a la persona que vaya después de mí. Seré honesta, yo lo hago fácil. Es verdad. Hey, llamaste a Emilia. Ahora no estoy en casa. Si es algo importante como pagar tu fianza, llama al gimnasio de box, porque seguro estoy pateando traseros. ¿Qué hay? Soy Emilia. Estoy entrenando a tope para mi próximo encuentro. Así que tardaré en volver. Bueno, déjame un mensaje. Está bien. Lista para la acción. Esto va a estar de miedo. Sí, amo esta canción. Después del gim, esto será pan comido. Que este fiestón inicie. Sí, quiero ir allá. Ok, estoy por aquí. ¡Hay que hacerlo! Estoy puesta igual que un calcetín. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué me perdí? ¡Qué mediocre! ¡Auch! No es suficiente. Tengo que entrenar. Ay, esto se pone muy serio. El entrenamiento será exagerado. ¿Qué? Sé que soy excelente. No estoy segura a quién culpar por esto. No está mal, pero tengo que mejorar. Con más práctica no dolerá. Está bien, no está mal. No está mal. La próxima no fallo. Ok. No pasa nada. Un esfuerzo extra. Decente, pero me hizo falta entrenar. Algunas veces fallo. Nada como mover un músculo. ¡Damn! Si las cosas funcionan, es que están bien. ¿Qué tal? Está muy bien. Un pequeño esfuerzo se verá recompensado. ¿Sabes de qué hablo? Ya me conoces. No soporto perder. ¡Perfecto! Cumpliendo objetivos. Prueba de que trabajar duro paga bien. Funciona al estilo Emilia. ¡Otra victoria para la chica Emilia! ¡Perfecto! ¡Un puñetazo y un uppercut! ¡Excelente! Y lo sabes. ¡Sí! ¡Tanto tiempo en el gimnasio valió la pena! ¡Sí! Hoy voy a salir para celebrarlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí D-A-R-E! Ok. Era una broma. Deja tu mensaje después del tono y yo te llamaré. ¡Chao! Hola. ¿Estás llamando a Bear? Estoy muy cansada porque me fui de fiesta anoche. Así que deja un mensaje y te llamaré cuando me levante. ¿Sí? ¡Chao! Nadie me supera. Y menos con mi estilo. Vengan aquí y den un sí. Estilo Bear. ¡Yeah! Haré que parezca regalado. Tu nena Bear sigue y sigue día y noche. ¡No puedo detenerme! ¡La fiesta llegó! ¡Sí! Sí. Yo me encargo. No hay problema. Acabo de hacer este vestuario. Es momento de exhibirlo. ¡Ajá! Bien. Así se baila cuando estás en la fiesta. Parece que se me perdió mi pase VIP. Ay, no me preocupa. Podría ser peor. Caray. Eso no salió bien. Me gustaría volver a intentarlo. Esta vez no tuve buena suerte. Creo que la fiesta estuvo excelente anoche. Apenas salvé esa presentación, con algo más de práctica, quedará muy bien. Lo perfeccionaré a la próxima. Al menos mi vestuario es estupendo. Eso es lo que importa. Ok. No creo que vaya tan mal. Creo que sería mejor si no se improvisa. Está bien. Lo mejoraré. Podría mejorarlo, pero aún es impresionante. Soy la reina de la pista de baile. Así de simple. Soy excelente. No hay duda al respecto. Ve esto. Ve esto. Seré una superestrella en poco tiempo. Genial. Lo tengo bajo control. No es sencillo, pero es divertido. Sí. Y estuve bailando toda la noche. En serio. Soy buena, ¿verdad? Sí. Mucho talento, increíble estilo. ¿Quién necesita otra cosa? Oh, y ser tan buena cansa. Ya lo dije. Hay diversión y fiesta hoy. ¿Quién me acompaña? Soy la mejor. Y todo el mundo lo sabe. Por eso, soy la celebridad de las fiestas. Y no vi ni una gota de sudor. Arruinaría mi vestuario. Yo me pregunto, ¿cómo puedo ser tan buena en esto? Ey, ey, ey. Soy el amigo McCoy. El auténtico y original. De fiesta al estilo de la vieja escuela. Como nunca. Estoy intentando decir algunas cosas. Por favor. Oh, sí. Con vosotros, DJ McCoy. Tronco, ahora mismo no estoy aquí. Deja tu mensaje al oír el piiip. Ese soy. DJ McCoy. Estos sí son movimientos. Y mi estilo súper fresco y actual. ¡Oh, sí! Ah, no quiero volver a trabajar en la librería de segunda mano. Ah, la abuela se va a disgustar tanto. Oh, de vuelta al colegio. Amigo, qué decepción. En serio, eso fue bastante malo. Los amigos nos perdonamos los errores. Hoy voy a poder dormir bien, creo. No está perfecto. Pero soy el mejor. La puntuación no es lo que importa. Ok. Ok. No está mal. No pasa nada. Solo necesito practicar. Sigo pensando que lo hago bien. No está nada mal. Pero funciona. No está nada mal. Eso. Pronto seré famoso en todo el mundo. Así es como se hace. Los envidiosos se van a callar. Soy muy bueno y tengo estilo. ¿Qué más se puede pedir? Uf. Dormiré como un bebé esta noche. Me mantengo tan fresco igual que la comida orgánica. Practicar me hace perfecto. Lo que tienes aquí es un caso clásico de baile perfecto. No es sencillo mantener este estilo. Pero al final voy a poder. ¿Te gusta lo que ves? Sí, que sí. Está claro. Doy más vueltas que un león enjaulado. Sí. La tormenta, McCoy. Es pura descarga eléctrica. McCoy el único. Me quedaría a charlar. Pero tengo que escribir la historia. ¿Qué tal? Estás llamando al señor impecable, el rey de la moda que nunca se estresa. Sí, oíste bien. Soy Mou. Deja tu mensaje después del tono. Llamaste a Mou, pero ahora no está en casa. Deja tu mensaje. Bip. Me burlaba de ti. Deja tu mensaje. Observa. Esto lo hago muy bien. Mejor cúbrete porque voy a echar fuego. Ajá, bien. No se preocupen por eso. Esto lo tengo controlado. Observa. Nunca podrás copiar mis movimientos. Con estos movimientos me haré millonario. Debes estar bromeando. Pero, ay, nada bien, nada bien. Eso no va a quedar bien en mi currículum. Pero, caray. Por favor. No es grato. No lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Ok, está bien. Fue difícil. No importa. Sigo estando a la cabeza. No está perfecto. Pero no he puesto todo mi empeño en eso. Debo hacerlo mucho mejor. Aunque no sea perfecto, sigo siendo excelente. Impresionante. Una y otra vez. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Muy bien. Muy bien. Bien. Sí. Te gusta, ¿eh? Bien. Ajá. Ajá. Una y otra vez. Todo me sale muy natural. Ja, ja. Ja. Sí. Hey. ¿Creíste que solo era apariencia? Tu amigo Moe. Odio decirte lo dije. Ja. Yeah. Limpiaré a todos. Todos ustedes mueren de envidia. Hey. Sí. Ah. Esto lo tengo controlado. Oye, el tono. Tú sabes qué hacer. Tu chica Tay Tay se fue. Con sus chicas a pasear. No estuvo tan mal. Ok. Deja un mensaje. Llamaste a Tay. Pero no está. Deja un mensaje. Te llamará. ¿Harto de escuchar? Deja un mensaje. ¿Quieres ver lo que es moverse? No te vayas de aquí. Por Dios. ¿Crees que esto se supere? Soy siempre la mejor. Y usted es lo peor. Estás a punto de ver algo genial. No creo que alguien mejore esto. Ah, ah. Debiste haber nacido con esto. Presta atención. Aprende fácil con esto. No podrán hacerlo igual a mí. Acá llegaré a eso. Chicas, mis cosas. Me largo. Claro que no. Ay, por favor. No, no me hace feliz eso. Va, este se puso salvaje. En verdad. Por favor. Eso no está bien hecho. Eso no me gustó nada. ¿Engañándome con esas tonterías? Ah, ah. Jamás. Tengo cara de felicidad. La tengo. Si quieres fama, salte de la cama. No fue perfecto. Y no creo que esté para llorar. A veces increíble. Y otras no creíble. Bueno. No todo lo que brille es oro. Lo hice mejor que muchos en su mejor día. Lo haré mejor a la próxima. Relájate. Seguro. Ya no ser la mejor no es fácil. Pero lo toleraré. Los envidiosos reconozcan. Mi nombre ya todos lo saben bien. Así se hace esto. Y eso fue sin esforzarme tanto. Espero que hayan tomado nota. Me muevo genial y no les queda de otra. Jay es algo especial y es esencial. Eso sí que es talento. No tonterías. Ahora supera esto. ¿Eh? ¿Eh? ¡Guau! Esta chica es súper. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿Tienes algo que comentar? No lo creo. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy excelente! Nadie va a poder estar a mi altura. ¡Ja! Envidiosos. Los dejé boquiabiertos, pero creo que no pueden hablar. Deja un mensaje para Oblio. Te regresaré la llamada cuando esté... disponible. El gran poeta Rill te dijo... Las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro. Piensa en ello. Soy Oblio. Déjame tu mensaje. Hay que empezar con el baile. Bailar es una forma de arte. Y yo soy un gran artista. ¡Ja! 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 No puedo contener más mi energía. Que las musas me guíen. La hora. Concéntrate en tu energía. Preparar la mente es clave a empezar. ¡Ja! 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 No estoy inspirado. Si te esfuerzas, no debes avergonzarte de perder. Para mí, no es suficiente. Hay veces que hay que aceptar la derrota. Siempre que estás en la cima, la caída es mucho más dolorosa. Es importante eliminar todas las distracciones. Necesito mejorar más. El talento no lo es todo. La perfección requiere de práctica. Necesito trabajar. Creo que me voy a contener. Por ahora, hay que alimentar el potencial. Un campeón siempre reconoce sus fallas. Un gran bailarín nunca se conforma con lo mediocre. Pronto voy a triunfar a su debido tiempo. Lograr la perfección lleva tiempo. El talento es un don. Y hay que honrarlo. Un campeón siempre se muestra humilde ante la victoria. Bailar es la forma de arte más pura. Las batallas se ganan con el cuerpo y con la mente. Estos movimientos salen del corazón. Las horas de meditación ya rindieron frutos. El talento infunde respeto. Algún día, todos me conocerán. El baile. Es mi destino. Una gran energía recorre mis venas. Soy impensible. Mi arte es hermoso. Fuerza de movimiento es igual a... Respeto. Mi arte es hermoso. Estos movimientos Combinan con la ira y la serenidad. Así se hace. ¿Qué onda, hermano? Llamaste a Elliot. No te puedo contestar porque estoy ocupado comiendo o durmiendo o haciendo cosas de esas que los humanos hacemos. Tú sabes de lo que hablo, ¿verdad? Nos vemos. Hola, soy tu amigo Elliot. Oye, si encontraste este número en la pared de un baño, no me llamo Ángel y no voy a hacer que te la pases bien. Somos... Lo tengo controlado, amigo. Relájate. Talento natural. Es sencillo hacerlo cuando uno es tan atractivo. Con exhibiciones como esta, necesito practicar más... Eso fue... Pésimo. No he impresionado a ninguna persona. A esa exhibición me faltó inspiración. ¡Qué mal! ¿Por qué? ¿Seguiremos siendo amigos? Mi exhibición fue una... ¡Orguería! ¡Qué mal! ¡Ok! Mis bolines dos son moderados. ¡Todos tenemos días malos! Bueno, estuvo bien. Estoy sacando fuego, amigo. La práctica deja frutos. Estoy muerto. Mejor me voy a dormir. Adiós. No voy a mentir. Fue totalmente increíble. Tengo un verdadero talento, hijo. Muy mal. Con esos movimientos... No me llegas ni a los talones. Ajá. Sí, mira esto. Soy el rey de la pista. Lo sabía. Siempre debía hacer esto. Esa exhibición fue en verdad súper buena. Mis movimientos son legendarios y en todos lados muy famosos. ¡Sí! Sabía que podía hacerlo. Lo sabía. Eso fue insuperable. Todo lo demás es patético, ¿sabes? ¡Soy el rey de la pista de baile! 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 Mis movimientos son legendarios y en todos lados muy famosos. ¡A dos muy famosos! ¡A dos muy famosos! ¡A dos muy famosos! Sí, sabía que podía hacerlo, lo sabía